Hola, vamos a hacer un pequeño tutorial del himno 1007 En ti pensamos Vamos a la primera estrofa Dice así, en ti pensamos partiendo el pan En ti quebrado y en soledad Queremos que recordemos bien tu dolor con quebrantado corazón Dice así la melodía En ti pensamos partiendo el pan En ti quebrado y en soledad Que recordemos bien tu dolor con quebrantado corazón Esta es la primera estrofa Vamos con la armonía de las dos manos en el órgano Completa para la primera estrofa En ti pensamos partiendo el pan En ti quebrado y en soledad Que recordemos bien tu dolor con quebrantado corazón Segunda estrofa Tomamos agua al recordar Que con tu sangre nos salvarás De toda mancha nos limpias tú Y viviremos con quebrantado corazón Y viviremos con virtud Tercera estrofa Tercera estrofa Tercera estrofa Cuarta 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 estrofa partiendo el pan en ti quebrado y en soledad te recordemos bien tu dolor con quebrantado tu corazón tomamos agua recordar que con tu sangre nos salvarás de toda mancha nos limpias tú y viviremos con virtud pensar sinceros sentimos hoy y escucha nuestra fiel oración el que buscamos divino que cambia mente y corazón tomar tu nombre seguir tu voz es nuestro anhelo salvador tu santo espíritu que tu danos soy y que nos guíe con tu amor muy bien ese fue el himno 1007 en ti pensamos chao que no 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 no